Para los alcaldes locales de municipios del norte de Santander, es vital darle trámite urgente en el Congreso al proyecto de ley que moderniza el sector TIC, porque incrementa la inversión privada y ayuda a cerrar la brecha digital en zonas vulnerables. Quiero pedirle el favor a los honorables padres de la patria que nos ayuden a impulsar este proyecto sobre tecnología que está para estudio para poder fortalecer al Ministerio de las TIC y llevar la tecnología a todos los estamentos del municipio, en salud, en educación. Pido al Congreso de la República que apruebe ese proyecto, que la verdad sería de muy gran ayuda para la población de nuestros municipios, que haya conectividad y habrá mucho progreso. La ministra TIC, Silvia Costaín, explicó la importancia del proyecto de ley para llevarle conectividad a las regiones más apartadas del país. Es un proyecto de ley que lo que busca es darnos las herramientas para poder llegar con esa inversión de última milla, esa inversión que nos lleva desde la conectividad de la cabecera municipal a la escuela, al puesto de salud, al hogar campesino. La iniciativa, que también busca revitalizar la industria TIC, será clave para la reactivación de la economía nacional y lograr un país más competitivo. La importancia radica en que como ente del campo, que tenemos la mayoría de la población allí, necesita la comunidad, especialmente los niños, para poder competir con los de la ciudad y poder acceder a las universidades públicas. Queremos que el gobierno nacional nos conecte. Por eso le pedimos al Congreso que hay un proyecto radicado, el proyecto 152. Vamos a darle trámite. Pensemos en toda la comunidad, en especial la de Norte de Santander. El proyecto que moderniza el sector TIC se encuentra en trámite ante el Legislativo. Una vez sea aprobado en el Congreso, pasará a sanción presidencial para convertirse en ley de la República. Norte de Santander었어요.